¡Hola! Nos llena de orgullo contarte que Say Canada está cumpliendo 25 años. Queremos invitarte a que hagas parte de esta fiesta. En esta celebración estaremos rifando en los próximos meses más de 16 mil dólares canadienses en premios entre quienes nos han escogido año tras año como sus aliados en la orientación de sus sueños. Si tú tienes sueños en Canadá, también podrás ganar y hacer parte de esta celebración. Además, estaremos compartiendo contigo nuestra historia de transformación como empresa y la historia de vida de nuestros especialistas y directivos, la experiencia de nuestros colaboradores, los testimonios de clientes y casos de éxito. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra web www.sicanada.com para que te enteres cómo participar y no te pierdas los detalles de esta celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!